La Procuraduría General de la República, con delegación en Veracruz, a través de una orden de cateo, inspeccionó un inmueble ubicado en el puerto de Veracruz, donde se aseguró hidrocarburo. Derivado de una denuncia presentada por elementos de la Policía Naval y la gente del Ministerio Público de la Federación, inició una carpeta de investigación correspondiente, dentro de la cual se solicitó y se obtuvo la autorización del cateo con el domicilio ubicado en la calle Columna, en el puerto de Veracruz. En el lugar inspeccionado, se localizaron 1.350 litros de hidrocarburo contenido en 75 bidones de plástico de diferentes capacidades. Lo anterior o asegurado quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación, que continúa con la intervención de la carpeta de investigación correspondiente.